La más recompensa. ¿Jugamos o no hagamos compañero? ¿Eh? ¿Jugaremos o no hagamos, que compañero? No sé, pero se no ha utilizado así. ¿Jugaremos o no hagamos que compañero? Si, nada que empatea. Osea, que te digo una cosa, compañero, tu queres del Madrid, esa. Si. Por lo visto creo que Betty le dio un baño, ¿no? Bueno, 1-0 team, ¿no? Un bañillo le tengo al Madrid, ¿no? Un bañillo, ¿no? Marcano el ultimo minuto y de casualidad, colega. Si, si. El Madrid tiró 80 veces y no metía ni uno, pues normal que pierda, ¿eh? Si, si, ya, ya. Para nada de inútil, ¿eh? Tanto, 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 y al final, mira, tanta mierda, llevan tres mierda partidas en el normal 40 tiros, no mete ni uno, y dice, no, no es como si era mucho, y dice, me la pregunto, es hipote, yo sé lo demás que vale ¿Tú vas a correr al centro? Sí ¿Pero el izquierdo te vas a correr al centro? No, pues al centro va a quitar ese al tío, pero tú vas a la izquierda, pues yo, va a tomar por culo, a la feria Pues yo vas a la izquierda también, pues yo también vas a la izquierda, pues yo no sé, tú te vas a correr un carro, y tú no sabes a correr de carro, tío Ya está, me he pillado la jungla, tío La jungla del Caimera ya Entonces cuando cojo yo, tío Izquierda, gente, ya está, la jungla está, nos queda casi y Fufo, Ruda Ya está, fuera Punto, toma por aquí Tío, yo está, paso, tío Punto Ahora que me cojo yo Que ni asegura, pero es que ahora yo que me cojo y me cojo Ya está, tío ¿Qué haces, tío? Tenemos un asesino Asesino, en dos carries para asesino Paso, tío Me vi contigo, tío Paso, tío Ya está, fuera Me voy a complicar la vida Yo voy a coger un personaje que no se usa Para cagarla, prefiero usar por lo menos intentarlo Voy a usar de carry Voy a jugar de carry con el perro Y yo voy a jugar de support No, de support No sé Ahí pega más fuerte, de luego Al principio, bueno, sí Al principio, teóricamente, el leve Ya, ya, ya está todo el rato tirando Daga, no, tal a ver, si no estoy acá, no estoy acá no estoy iniciando partida en cuanto en x tiempo creo que es aquel ultimo que he usado yo creo que no entiendo también tengo una cosa, a mi me interesa mucho matar muchos minions porque cuando me pongo la carta de que el 1% de mi mana me lo cambia por poder si tengo mucho mana, hago mucha pupita y la segunda gema que me pongo precisamente lo que hace es darme el mana por cada minio que mato lo comprende, no compañero salto si nada has cogido a caimera, mira los 2 cari no he pudo cargado facilmente a aurora y a fai també No, no te voy a dañir esto, no lo voy a ver. Que es un poco lo mío. Dos carriles que quedaron se complicaba esto. Sí, es muy complicado, te lo digo. Vamos a coger una carta pronto. Pero es que mira el que está aquí en la derecha. Esa es la de lleno, ¿no? Para mí. Voy a ir a la compañera, a ayudarte. Ah, no. Me iba mera con todo. Estoy cogiendo un punto y tú por ahí. ¿Y por dónde? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Si tiene la que me da esto, me silla la junta de izquierda, pero... Es verdad, tío. Vale, te lo viste. Te voy a ir aquí un poquito para que vaya corriendo para las correctas, y tal vez. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Estoy matando, que yo me encargo nada más de correr para él. Puedes punto rápido. Sube rápido, lo más rápido. Y ya está. Me va a irse el instamama. Ah, esta es para mí el instamama. Que sigo pegando igual a más al oro, mira. No, 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 no. Vale. Oye, ¿por qué me pega? Tienes que saber, tío. Son más personas aquí. Estoy para arriba, eh, compañero. No, no, no. Cuánta ahí, podrá solo? Sí. Sí. No, 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 no. Es que como que me voy y vamos a acerque ella. Que se va a salir, tal, lo digo yo. Mira ahí está. Cuidado, no, pega, no pega, aguanta, aguanta, aguanta. Ponle una torre está detrás, ahí, ahí, ahí. Y ahora que me va a pegar ella. Quiero mirar a ser invisible. Y tú lo vas a pegar. Sí puede ser. No. No. No, 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 no. Vale. Está bien domino y dispara a los minions antes. No me quita mucha vida, tío. Ahora mismo no quita vida ni nada. No, yo le digo que no tengo daño. Yo tampoco. Déjame coger. Oh, no, no. Pero tú tienes vida. Ya te mata. A ver, ya. Ahora mismo... En realidad, y no he hecho que mirar cómo está muerto desde vuelta a ver. Bueno, ahora me tiene que ir a la izquierda a ayudar y dando disparadores. Vale, 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 vale. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. No van a romper, tío. Que la rompen, pero van. Vaya, está roto. Ya. Ya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. el punto de la ciencia y también hasta aquí está dormido hay dormido ahí en la vida lo que hace lo mato pero hasta la cuenta la finca tío y la partida torreta pero casi lo mato me voy a ir la nota estoy viendo que se ha ido el caimera tío si no llega a venir a contra de que se da cuenta muere tío te he dicho que llegaré ahí y voy a estar dando vueltas estoy para allá y lo que es que no tengo vida el de este va a morir el de este va a morir espete que no tienes vida el mongolo aguanto aguanto ya tengo la E esta con Kisto para que se ha ido pero que tengo que hacer mira quien es que yo ahora mismo en esta partida dormido tío habia que lo cogieron eh ahora vengo eh el cio el cio ha de ganar un tera tío ganar un tera de su mano tío cuida cuida estan todos nuestros tiempos sin vida ya no entiendo porque no se va un tera pero bueno en retraso y le va a pegar la herda entorco chado es que son todos chifotes tío bueno estan ellos siempre intentando practicar no es bueno en el nivel 5 todavía pero bueno a ver esta boli saca sacale sacale sáltale cabrón tira nota le tolpe no te encuentres tío todavía estamos la puta de oro una cosa que yo digo si a la del hielo yo le tiro el fuego se derrite el hielo tío no sería un puntazo que no pudiera poner hielo por encima encima del fuego eh ahí tío bueno un puntazo también porque tiene rato con mi no no porque por ejemplo si es al revés ella me congela lo lógico es que si ella se ha tirado hielo entonces el perro ya de los ratos que está ni hablamos ¿no? entonces lo suyo es que ya no pudiera poner encima a ver me refiero encima del fuego encima de la bola del fuego que hay en el cielo en el faro si claro entonces la gente no se podría hacer picar de la cara que pega el fuego ¿no? también ¿no? no hombre pero que no... esa ulti por ejemplo es una loberera por ejemplo que se un contrarrestamento a eso ¿no? nivel 7 es la punta es debería ser ¿no? lo veo bastante eloy claro yo cojo el perro el que voy con Lunara yo creo que nos va a gustar no se yo que sé porque se le ha echado a jugar con otro animal tío no es un duro o otro es que yo creo que es así ¿eh? creo que tengo razón ¿eh? yo creo que eso claramente tengo toda la razón tengo nivel 5 tengo nivel 5 y me voy a gastar de daño o sea que murdo de la izquierda vamos a ir venga dale fuerte tu rey no te preocupen que yo no voy a llorar si mueres no, si tu está ahí sobrado ahí si tu te puedo poner la linea izquierda ¿no? yo lo puedo perder aquí también venga compañero venga me apareció la de eso seguro ya venga guardia tío venga guardia tío venga guardia tío que eres un campeon guardia campeon guardia y tú eres un campeon guardia y tú eres que este es lo de que estás aquí arriba guardia que estás aquí arriba no me gusta que estás aquí arriba A ver, yo tiro eso ahí, tío, y no debería poderlo hacer cap, tío, yo creo que está bien pinzado a la revista, eh, pero creo que no, yo creo que sí. Se lo llevan, llevan un burrofago de Paragon, tío. Claro, tío, hay que mandarle un burrofago de Paragon, tío. Que el señor Lugar City, que no trabaja con vosotros, está teniendo ideas mejores, tío. Exactamente, tío. Para él, le conviene un poquitín a Everland, poco hace nada, tío. No, no es convenir, tío, es que si tú, él me puede congelar, digo, está irrelevante. A ver, señor, es que es lo biológico, por ejemplo, a mí que me puede congelar, ¿vale? Pero si yo tiro fuego antes que tú, pues no deberías poder traerlo, por la miente. A ver, a ver, a ver. Creo que él lo puso, eh. No es más que tú no eres de juegue, si no, caca, caca, me cago en todo. Yo creo que es bastante injusto, eh. Sí, pues, a ver, tío, tenías de las carreras llenas de integración, tío. Creo que está bastante injusto, eh. La Aurora, tío, ya que me va con el idiota, encima es que le quita el hielo, tío. Sí, que es lo único importante. ¿Tú te acuerdas ahí, la Aurora, cuando me falió, que tiraba la R, que se tiraba un 4 segundos parado? Sí, pero, tía, pero, pues, ahora, tío, que... Ahora sí, no se cae tanto tiempo, pero es que te revienta la R, vamos. Exactamente, tío. Lo que sea, que tengas un contrarrestamiento, tío. Te veas un segundo y pico, pero, vamos, eh, revienta. La derecha, cuidado de la espalda. A ver, si te has muerto, vamos, no lo sabes. A ver, se me tiraste una cosa. Pero, ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese? Si te tienen, mata ese. Madre, madre, madre. Nuestro caimero también es un poquito bueno, eh. Madre, 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 madre. De menos te lo va a cargar, eh, tú no, tío. Es diferente, tío. La R, pum, y la otra también. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Antes que me había congelado, compañero. Quiero que te diga, por mucho que me queramos venir y te he congelado, no. ¿Sabes? No sé, igual no te das cuenta, pero es que estabas totalmente congelado. Malo tiempo justo, dale a la R. Digo, voy a morir, pero... no lo sé. ¿Vamos muerto, no? ¿Así? No. Con poquita vida. Con poquita vida, vamos a tirar la piedra hasta allá. Venga, se puede o con la piedra. Pa ti va, pa ti va, pa ti va, cerca del Quimera, cerca del Quimera, cerca del Quimera. Y... se va pa' mí. No voy, no tengo manada. No, mira. La muerta. Es muy tonta. Vale, vale, vale. No me encuentro que no tengo ni más ni más ni más ni más. No voy a ver. Perfecto. O me voy, que no tengo cuadrada aquí. Ya me he ido. No, no. Ya me he ido, compañero. A una persona, tío. Toda la vida que tiene se va en dos. Vida, que vengo. Madre mía. Además me tiene que poner una casquita allá para un pedazo de pupa, no, tío. Uy. ¿Qué pasa? Que la aurora se ha ido de centro, tío. No le gusta... Uy, la R que me va a pegarse en el pecho. Estoy para centro, tío. Porque ya que no venga, tiene... ...compañero. Parece que el centro no le gusta el pecho. Tiene que hacer un cohete... ...y lo mata bien. Hombre, es un trabajo, ¿no? Los carros tienen un problema. Me parece que pegan muy duro, pero... ...tienen poca vida, conmigo. Tampoco pegan tanto, ¿eh? Si pegan. Cuando empiezan a coger puntos... Ah, hombre, también es de las carros que te pongan. Pero al principio... Al principio es uno de los más hábiles que hay. Le pasa lo mismo, por ejemplo, al perro. Vale que tiene la torreta, pero al principio es un poquito... ...manco, ¿sabes, compañero? O no, dice mucho. Un poquito con el 18. Lo mata en la piedra, eso me da coraje en el videojuego de ti. ¿Puedo decirme da mi coraje? A ver, que... El tío te golpea y la piedra sigue disparándola a los minions. Que no te dispares a ti o le estás golpeando, ¿sabes? Yo que sé. Vamos al culo. Y ahora me cogera. Mira, mira, me he enfriado. ¿Qué le voy? Ahí voy, tío. Ahí no tengo tanto todavía. Por favor. Vamos a caer ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, me ha asustado en nota este tío Y si te vas a tu línea, ¿qué? Pero, es que estaba sola esta, ¿cabes, compañero? Ahora soy decidido, digo, anda, voy a llevarle una manilla a ella No sé, ¿no? Te he fallado la daga, tío, he fallado la poquísima daga Eres muy manco, tío En el centro Para el centro No, no tengo R Es que no, es que no, es que no Puedo estar bailando por un lado o por otro de las líneas Hostia, no tengo nada, tú Uy, como me pillan y me matan Voy para la derecha, venga, vete, vete Voy para la derecha No, lo voy a llevar, vete Puedo estar ahí, vete Muy bien, vete Voy para la derecha Estoy mierda tanto Haciendo las mía que ponerme No No, revinta esa línea, tío, y ayuda al centro. Bueno, revinta a Lili y avanza, tío, que eso no está roto todo, tío. No, no está roto, tío. Intentadlo. Lo que le he conseguido, tío, intentadlo ahí, tío, eso es lo malo, tío. No, tío, ahí estoy intentando, tío. No, 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 vamos a seguirlo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Pero ayudarlo, y lo pongo limitando. Eh, esta moradilla, tío. M ¿Voy eh, compañero o me voy de aquí? No se me da cuenta El HC1 tiene Voy para la derecha izquierda Mira como muere Puto que ha forestado que muere No me da porque Ah, no tengo Mira, 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 mira Sí, trabajo Arzarada, arzarada Arzarada Me sigue Me sigue La de la izquierda ha dejado la línea tabla Eso me gusta mucho Cuando dejan la línea tabla Me hace Me da alegría No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A mi me conviene porque Estoy matando a Minion Eso me da más A mi Vamos que se me ayuda Vale Tío Venga tío ¿A qué podemos? Todo bien, macho Tiene un poca vida, tío. Hombre, la Conte tiene mucho ataque, poca vida. Es que la Conte te lo agoté a poco. Es que todos los personajes que son así... Tienen mucha vida, tío. La verdad sea dicha, tío. No, no, no. Por eso digo yo, tío. Que la del hielo tienen que hacer de eso, tío. Creo yo. Claro, claro. Tío, tío, tío. Madre mía. Madre mía. Otra vez tú cuando lo alcanzo al pueblo, tío. Más o menos, tío. Yo voy a ir a tu cuarto. Una mesita noche para tu cuarto, tío. Estoy en ello, tío. Te voy a hacer a la puerta, porque, vamos. Me voy a tener que meter un buque, porque... Jajaja. Hostia, me ha caído y eso, tío. Y era mí, con las piernas. Me puedo mover tan rápido, a ver. Está trameado. A morir. Tengo que hacer un movimiento una hora y media, ¿verdad, compañero? Bueno. Ya se acabó el rollete. Me voy a quitar esta cartita. Pongo esta cartita. Voy por la izquierda. Voy por la izquierda. Tenga, 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 tenga. Tengo todo ahí, vaya, pelotonado, tío. No, vale, no, tío. Ahí es maligno. Pelotonado, tío. Es malito, tío. Uy, uy, como me ha cobrado. Abierto frigorífico, tío. Gena las partidoritas. Tira y muere, tío. Es que eres muy malo, tío. No, tío, venga, hombre. Me falla la puta la cara, tío. Vamos. No, pero ¿y tú dónde estás? De la izquierda. Es que no hay nadie, tío. Lo matamos. Bien, lo matamos, tío. Pero se han ido abajo con un golpe, eh. Te lo digo. Con 10 de vida se han ido. Yo he tirado la R. Había 3 con 10 de vida. Tira el centro, tío. Es que... Muy bastante. No, llega, llega la mina, llega la mina, llega la mina. Esperamos, que ha tirado el mío. ¿Llega ese? Vale. Te ha dado aquí por culillo, ¿vale? Es que he visto 3 a un golpe. Digo, justo la R, tira la lag y dio un golpe. Pero, man, me ha hecho la otra de... La otra de coelazo, me ha comprado. Me voy, compañero. Me voy, que me ha dado un mareo aquí en esta línea, ¿vale? ¿Todo yo ya lleno? Un mareo ahí en la línea de colectivo. ¿Ve ahí? ¿Ve ahí? ¿Ve ahí? ¿Ve a la derecha? ¿Ve a la derecha? A la derecha, la derecha. Eso es muy grabado, ¿vale? Me da por culete. Me da, 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 me da. He engañado los minios, me da, me da, me da. Confío en los minios, confío en los minios, confío en los minios. ¡Pues no me voy, puta! ¡Pero, llega mi minio campeón de la derecha! ¡Pues no me voy a comer en cojo igual de mierda! ¡Puta mierda, loco! ¡Venga, venga, aguanta ahí campeão! ¿Usta mierda está de que mate los minios en la fuerza ya? ¡Ole, vasco, mori! ¿Ha? ¡Una una tabla ahí! ¿Es que no? No, 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 cuidado! Cuidado, huel. Nos están disparando todo a mí, cabrones. No me lo va a ganar, no me lo va a ganar. No me lo va a ganar. Te voy a ganar, ¿qué? Me voy a ganar de ese guilla. No, 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 no. No, por este, voy, porque como la da la cara, muere. Bueno. Lo van a pagar. Cuidado, huelgao, tío, tío, tío. Un primo de marcha. Estoy fallando mucha clara, tío. Necesitamos potencia, tío. Ataque Madre mía que malillo es Ah le da regeneración A la golpe que tal le regenera Que vida Yo no lo veo yo Coño pero si te llamas con la puta laga tío El note esto se pone ¿Qué? Es que hay mera Que mera Que mera con la de cada golpe que de La golpe le recuperaría Es decir que si le pone velocidad a Paco Es inmortal Básicamente Bueno Vente Vente a los A los A los chiquitos a los Ahí me voy Ya vi Pero esto es lo tu que tiene mas potencia Si pero vente conmigo Porque lo tanquean Ya tío no Si el pelle estaba tuyo ¿Sabes? No también Malandro que eres un malandro Vente para acá Vente para arriba Que me confoqué Madre mía Y taquita que te vamos a meter a el rock Que me muevo 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 Madre mía Madre mía No te va a hablar No te va a hablar No te va a hablar No te va a ir Te hago esto Me voy La tío la le ve Vale Que es mas malo tío Ahora vivo ya No, hombre. Se atreva a decir eso, ¿sabes? ¿Qué ha atentado? Sí, yo sí. Espérate, viva ya. Madre. Por mes pa' venir. Por mes pa' venir. Por mes pa' venir. Por mes pa' venir. Cuando te pongo a la primera torreta le disparo a la otra vez. Pegá, pega, empieza a pegar. No pega ya. Que ellos me revientan a mí, compañero, por favor. Tira el circuito, tira el circuito. Mira el nota a ese tío. Mira que ha cortado la torreta. Tú tiene la torreta, jique, que cuando venga tú tiene loco. Y yo, pero no vienes solo. Si no estoy tirando solo, estoy poniendo torreta. Te estoy avisando. Bueno, vete ya, anda. Vete ya, vete ya, vete ya. Uy, uy, uy. Lo comentamos. No, 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 no. Me ha coelado, tío. Vente, vente. Sí, vente. Hombre, de ahí se me ha coelado desde Cuenca, tío. Venga, hombre. Así me ha coelado desde Cuenca, tío. Es muy malo, tío. No sé ni cómo me atrevo a jugar contigo, tío. Pero igual, tío. Muy malo, tío. Te coelado desde Cuenca, tío. Te quería el cara, tío. Me iba a poner a farmear como un cabrón, tío. Paso todo vosotros, tío. Eres muy malo, tío. Lo tengo que decir, tío. Ahora mismo. Es que lo pedimos, tío. Es un chulo enlace, tío, de verdad. Ahora mismo, tío. Te lo tengo que decir, ahora mismo. Voto va a 0-1, tío. Sí, pero ¿y qué? Tío. Ikea no, Ikea, tío. Ikea no. Tú eres muy malo, tío. Tú eres muy malo, tío. Mira, 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 tío. El que ya va a matar al otro. Se lo diría. No, no lo mata. ¿Por qué? No dice eso. Pero vamos, que yo lo primero de... Tú citabas, tío. Tío, tío, tío. Te empieza a matar, tío. Tío, tío. Hombre, llevo 5, eh. No es por nada. Fá, 5 en 25 minutos. Madre mía. 1 por cada 5 minutos. ¿Qué tienes tú? Y porque se lo he dejado yo tonto, ¿sabes? Y no lo más malo. Tengo 4 asistencias. Tú tienes 5 muertes. A ver qué da, tío. A ver qué da, tío. A ver qué da, tío. Los demás jugadores no... Los demás jugadores no... Los demás jugadores no... Ni dejan tocar. Ah, vale, vale, vale. Vamos a ver, te vas a ver, ¿no? Exactamente, tío. Empezas a coigarte, tío. Que si todo era... Para ti, que va, cariño, para allá. Y a coigarte, tío. Que no falles a la D. A la D es lo que te va a hacer. ¿Qué pasa, tío? Bueno, tío. Que hagas lo que quieras, tío. Haga lo que tenga que hacer, tío. Yo me voy ya. Jajajaja. ¿Dónde vas a hacer, no? Yo me voy a hacer como que me voy, ¿sabes? Compañero, no te importa, ¿verdad? Nada. Me voy a hacer así como que me voy, ¿sabes? La semi-jungla, la de una del enemigo, la del primo, la del tío. Algo que queráis convenir tú también, ¿eh? Que ande va este toque. Te va este toque. ¿Quieres que reventemos a este tío? Espérate, que voy a poner mi punta para aquí. Ya tengo que poder que ataque. Madre mía. Que la fey no deja tranquilo al otro, tío. Entonces no puedo matarlo. No deja tranquilo a la morda. No tiene vergüenza ninguna, tío. La fey es que me hace enrollarme y me cago un pun muerto, tío. No tiene vergüenza ninguna, tío. No, tío. No, tío. Oye, te voy a liar. Porque voy a liarle un poquitín solo a la vez, tío. Que sea independiente, tío. No, tío. No, tío, tío. Mira, el murdo va hasta allí. Van cuatro para allá. No es con nada, ¿eh? Estás muertísimo. Tío, no, no. Yo voy a reventar el centro, tranquilo. Pero bueno, están muertos. Vamos, como no vengan, me revento el centro. Hasta el inhibidor, ¿eh? Te lo digo. Aguantadlo, aguantadlo y retenedlo. Estoy, 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 estoy. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. Estoy, 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 estoy. Estoy, 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 estoy. Estoy dando vuelta aquí como un moncoco. Sí, pero mira, 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 mira cómo va a caer. Si no viene, me encargo esto. Si viene para así. Si viene para así. Voy a tener que hacer una cosilla, tío. Voy a tener que empezar por ataque, tío. Porque si no, no, definitivamente no me ofenden, tío. Sí, sí, yo voy a morir, pero otro vaya a cargar y nada. Y tampoco voy a morir. A ver si el primero estuvo. Sí, no, 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 no. ¿Cómo lo ha llegado tío? Yo soy malo, tío, pero. Te lo digo una cosa, tío. Dime buen trabajo, tío, pues, chat. Dime buen trabajo, pues, chat, yo voy a ver, tío. Dime buen trabajo, pues, chat, a ver. ¿Cómo se dice, tío? A ver. A ver. C, izquierda, derecha, tío. Tadía vamos a ver un comentario. C, izquierda, derecha. Derecha, derecha, tío. De acuerdo, tío. C, izquierda, derecha, derecha. De acuerdo. C, derecha, derecha, dicho, eh. ¿No estás? No sé quién eres izquierda. Pizerata Madre mía Uh, ya nos digo, hasta ahora Uy, aquí no puede, pero no puede contestar Madre mía Yo creo que algún día estará por allá Vamos a ver, vamos a ver Con un porrón de de… de… de pecado Va este espacio dentro eh, compañero Esperante que problemas tienen con ustedes Vamos para dentro, vamos a ayudar a nuestros minions Uf, tío, la de Dina está poniendo la botilla, ¿no? ¡Mira! Y me mata, tío, y me mata No está en la boca pegado, tío Me ha tirado un golpe y me ha matado ¿Cuántos daños tiene esa, tío? ¿Cuántos daños tiene esa, cojones? ¿Quién? Me ha tirado una cosa y me ha matado Sí, tiene bastante daño Joder, me vamos tu puta madre, tío ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hombre, igual si entra ahí O el perro está afuera Ahí tienen dos muertos Ahí hay dos Tú que tienes la tarjeta porque el perro va a venir por la espalda, ¿eh? O sea, el que meta No, ese se mete ahí sin torne, sin minions ¿Dónde va ahí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, muere, muere El perro te ha dicho que te va a atacar Mira, ahí estoy ya Haz la R, haz la R ya Haz la R ya Muere, bien Se muere, compañero Aguanta, 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 aguanta delante de él Ah, bro Pues es que no se lo hace la R porque Vaya que me equivoco y... Bien, 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 bien Ese me ha gustado, tío, me ha parecido correcto Se muere ya, ya no podía aguantar más, tío Me ha comido un montón de tiros, tío No, ese ya me ha parecido un poñito por tu parte, tío Esas cosas, tío Y yo, he llevado un montón de vidos para que no maten a este, ¿sabes? Ese compañero Y lo mata, ve, le tiene una cosa que lo mata, tío La E la tiene que hacer mucho daño ahora No entiendo yo Depende de las cartas Y la misma carta que yo que está poniendo, compañero Y te las poniendo La E una útil La T una útil La T, ¿qué T? La E, que es una útil La B, ¿qué tal? La E La E, E, E Es una útil Y la carta que tiene es para hacer mucho daño con la útil Ya, bueno, yo lo sé, tío Bueno, pues yo voy a ir al centro, a ver si muere Tienes que tener en cuenta que esta Prácticamente está haciendo lo mismo que yo La misma carta que yo tiene Mira, mira, por mi cámara, voy a ir al lío o me sale bien Venga, venga, venga No hay ni un minio, eh Oh, se ha ido solo, esto va a morir, tío Has hecho las cosas mal, tío ¿Y si no te la quita eso, colega? No, se la ha quitado de a ti Pues me voy, me voy Me ha caído mal, tío Ostia, tío Yo creo que te la he liado un poco, ¿no, compañero? Te digo que me cae mal ya Esta muere Eh, que viene el primo segundo Voy para allá Voy para allá Voy para allá, que viene a ir ahí en cogeladora Hubiera caído eso, no Ahora ahora voy yo para allí, tío Porque todavía tu... Tu esto no sirve, tío O sea que... Si usa esto no vale Mi técnica no pide todavía No, tu técnica no pide No, tu técnica no pide Mira, esa no va a querer quitar solo Eso es... Vale Yo ahora mismo, por ejemplo Ya pego ataques de 150, ataques básicos, ¿sabes? No, mala, tío No, mala, tío No, mala, tío Y voy subiendo para el minio No, mala, que me da para joder Se de 116 hago yo ganar dos golpes, tío Me cuido, yo conforme... Voy matando más minio, voy ganando banal Conforme ganar es banal Conforme ganar es banal Coloca Un centinela enorme Yo cuanto más mana tengo, más poder tenga Ya te digo, el banal me lo da, destruir minio Te doy 154 de golpe ¿Dónde va? Pues a ver Te fío de mí, realmente te fío de mí No vale a pena Oh, mira que venga aquí, tío Mira que venga su que, tío Mira que venga su que, tío Pero aquí no corras tanto, joder Oh no, dos cargos no, tío Ya voy así Si lo tiene aquí, creo que lo sea Oh no Ya, tío, tío, me ha quitado un montón de vida la de esta, tío Me ha congelado, me la han hecho todo ¿Ha muerto alguno de ellos? Sí, en dos muertos Sí, bien, 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 bien Sí, bien, 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 bien Hacerse el orden, tío Y no tiro la R para allá porque no tengo mana, a ver si no ¿Por qué no ha sido el orden un topo, tío? Vamos a cargar ahí Y yo creo que me voy ahí No, acabas de esa línea Si no me voy ya Me voy ya ¿Por qué te vas, tío? Estás violento, tío Mira la vida que tengo y hermana que tengo Ah, eso es para ti que Este va con el libro, bueno Yo se lo digo Adelina, aparte de la línea, tío Mira Mira, no, no te entiendo Adelina, la hace bien, Adelina No, espera, la rompe, Adelina Adelina, es que debería golpear fuerte Son tres muertos, no sé Hay Miren la congeladora Mira, la adelina esta que hay hinchándome Adelina tiene el reto que parece Invisible No, no, tío, es que la contra está rapidísima ahora No, hay también un golpe y... Adiós No Bueno, no pasa nada ¿Volvéis gente o no? Ya, cárgate de esta conte tío A ver Voy para la derecha, otra vez Bueno, olvídate de muerto No mueres, a ti lo sé Vamos que va, tío, tienes que estarte para la media, tío Eres que bopo, ya Es que eres muy grande Joder macho, el don joder No para que me morí tuntamente 4 veces 3 tuntamente Cada uno me muere como es Uy el orbe como peligre, uy el orbe Uy el orbe como peligre El orbe van pa'l orbe Van pa'l orbe Luda, el orbe Es la otra punta eh Hemos perdido a partir por si no es mal Buah Se con el orbe Es que es la otra punta tio Es que la contra en vez de ser invisible Y tirar La e para quitarle e Ah tio va uno a las piedras Defende piedra y ya esta tio Defende en la izquierda ¿Donde vas ahora? ¿Donde vais ahora? El tonto Lo han matado uno por lo menos Y la muerte Hay 3 muertos de ellos realmente No se si conseguimos defendida ahora Y 3 nuestros y 7 del orbe Ellos El de la izquierda va a morir también Lo que hace es que es una torre mas pa'lante ¿No? Madre mía el topo Es que tio ahora con esto de estos tio me he equivocado Es que eres un topo Es que eres un topo la verdad Me he equivocado tio a la izquierda Me voy para la derecha A ver Olsufin Celores Me voy aquí Espía es la piedra Espía es la piedra Espía es la piedra Lo único que puedo hacer es aguantar piedras. No lo quiera, tío. ¿Esto cuánto es esta piedra? Vamos a ver. Espérate que estoy aquí en esta piedra, compañero, no? No te da cuenta, pero... Esta piedra debería haber quedado un tiro. No, no, no. Bueno, estoy jugando un poquetín, creo yo, eh. Ah, está bien. Es la peor de que ha ocurrido. No, va a ser otra, Marcel. ¿Está que? Esperad que se termine el orbe, tío. Ya, ya, ya. Vale. Porque va a seguir perdiendo. Ahí. Contra 2. Ya está. Lo tengo que esperar a que te ven. Voy para la izquierda, tío. Voy para la izquierda, tío. A ver los razones sin morir. ¿Dónde está vida? No están gastando vida. No están ahí. Acabas de matar a ellos. Voy para acá. Voy para acá. Tenemos que hacer defender las piedras, tío. La camera no se quiere venir. El problema de esto. No, he llegado. No, he llegado. El camera ya van pegándome con él. Me gana. No tiene velocidad. Ahí funciona vida. El camera ya funciona vida. Yo con esto no puedo hacer nada. Tiene muchísima vida. Voy para acá. Adentro. Voy para acá. Adentro. Voy a hacer eso. Aguantar líneas, tío. Sí, pero te lo cogera lo van a pegar a una manta para la mesa. Mira. Venga. No. Oye, ya funciona vida. Pero no tanto. Mira. Es que me lo metes. Es que me lo metes. Por la derecha. Por la derecha, tío. Por la derecha. Vamos por la derecha, tío. No puedo ir. No puedo ir así. No puedo ir así. Ahí lo tío. No, nada. Cuidado. Ya estoy viniendo así, pero persiguiendo. Pues no tenia nada para escapar, por favor, por eso mira, pero tu... Tu me ido ya. Elio no esta allí. Hasta el que vea, el que vea es un cabrón, mira la vida que tiene el noca. El que le pega a ese, vale. Hace eso, adelanta linea y ya esta, tío, no podemos hacer otra cosa de la calle. Adelanta linea, claro que empecemos a que me tengo un error y ya esta. Ya si algún día podemos cogernos otro lorbe. Podemos cogernos otro lorbe. El error ha sido ese, jeje, el niño de la unidad ha sido ese. Al carabacuyo. Uy, 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 uy. Un bastante hostil o bien. A partir mas que equivale, tiembla eh, boda la palga. Tiro la torreto y tiro tira la r. Tira torretas y quita de todo y se te cueljen mas. Ahi, Ande-ll da todo por mi colega tío, mira. Te le lo ha quitado a pierda. Dice, lo ha quitado, dice. No que te la mata. Se va abandonar aqui, vamos.. No, no sigue ahí, sigue ahí, esa no te pasa de nada tío. ¿La página es este? ¿Por qué? Sí, porque lo digo yo, tío. No puede, tío. No se lo merece, tío. Que esté limpia la línea, pero... Fui yo para el rápido, eh. No tiene más nadie. Me veo olfado, tío. ¿Tú tienes torretas ahí puestas? Adiós. Bueno... ¡No te vayas para allá! ¡Vete a donde la toneta! ¡Vete a dominio! Sí, sí, está muerto, está muerto, está muerto. Está bien, está muerto, está muerto. Uy, digo, mirad tú que todavía matan a otro. Pero hemos saqueado. A ver, no, ¿qué le dicen? No, está ganado ya. Cuatro, tres muertos sin que a la Aurora. Uy, la Aurora no me ha perdido. Vete a que empiece a poner torreda, ¿no? Mira, la Aurora ha metido los minos de la derecha aquí. Vamos a disparar a esto, ¿no? Yo qué sé. Está tan esperado. Está bien. Mira, mira, mira. Dice un guagolado. Uy, 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 uy. Uy, que te doy. Te quito nada, tío, es verdad. Oh, te vas a quedar sin nada, tío. Joder. Uy, no le da, tío. Joder, que malos chicos de la puta ha hecho. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. O sea, como suena el chatarra ahí colada, esto. Suena el chatarra, tío. Cuando le pego. Cuando no hay minos dentro... Madre mía. Es que al hacer la guerra cualquiera lo mata. Es que... Fuera, fuera. De los minios, no digo yo. Hemos ganado, compañero. Qué bueno está hoy día, qué bonito. Creo que hemos ganado, eh. A 10... Que igual es cosa mía, eh. Pero creo que hemos ganado. Qué bueno, eh. Usted qué opina. ¿Hemos otra? ¿O no? Hola. ¿Hemos otra o no? No sé, espérate. Espérate, venga un momento ya. Bueno, perdón un momento. Sí, yo he editado una hora en dar un punto esto. Bien, bien. Vale, está entregaría. Quej reconquín. Vale. Vamos a quedar, vamos a quedar... Vamos a quedar... O, es que la llame, eh. Tiene que hacer, no? Es que este, no? Es que el lado, eh. Ahora seguramente alguno que no lo uso yo. ¿Qué va tú? Ya comí ya. ¿Ya? Vale, ok. Yo estoy abriendo una cava quemada, una llave, tío. Me han dado dos cava también de oro. El Steel Carbono Oceano. Hostia, que mierda. Venga, adiós. Lo que yo no uso, ya que sé, no, tío. Nos vemos, tío. Mañana me pongo a descargar el mierda ese. Vale, tío. Venga, adiós. Adiós.